Pues buenos días mis hermanos y hermanas en Cristo, Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor Manuel Patricio Silva, Oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde aquí, desde la hermosa parroquia de Santa Rosa de Lima, en San Fernando, California. Es un placer poder estar en comunicación con ustedes. El estar en un momento de oración. Yo creo que la oración es un oasis. En medio del desierto, necesitamos buscar un oasis que nos satisfaga nuestras necesidades, nos ayude a crecer, nos ayude a tener un poco de paz. Así que quiero saludarlos en ese amor de Jesús y de María. Y quiero invitarlos en este día. Estamos el día 25 de marzo del 2020. Son las 10 de la mañana. Y el día 25 de marzo es el día de la encarnación o anunciación del ángel a la Santísima Virgen María. Es una solemnidad, es una fiesta grande para la iglesia. Porque reconocemos este gran don, este gran regalo de Dios que nos ha dado. El enviar a su Hijo que se encarna en el seno virginal de nuestra Madre Santísima y se hace un hombre, un ser humano como nosotros. Así que con esa confianza, ese amor a Dios, ese agradecimiento de corazón por lo que ha hecho por nosotros, dispongámonos para este momento de oración. Y bueno, poner nuestro corazón y nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente en Dios en este día. Dispongámonos para hacer nuestro momento de oración. Dispongamos no solamente nuestro cuerpo, que es una ayuda. Cuando disponemos nuestro cuerpo a la oración, nos ayuda, ayuda al alma a ponerse en oración. Pero sí tenemos que ir más allá, disponer nuestro corazón interior, nuestra alma interior para hacer esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa y socorrerme. El verbo se hizo carne, venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Anunciación, morena de maravilla. Tendrás un hijo más bello, que los tallos de la brisa. Mensaje de Dios te traigo. Él te saluda, María. Pues Dios se prendió de ti. Y Dios es Dios de alegría. Llena de gracia te llamó. Porque la gracia te llena. Si más te pudiera dar, mucha más gracia te diera. El Señor está contigo, aún más que tú estás con Dios. Tu carne ya no es tu carne. Tu sangre ya es para dos. Y bendita vas a ser, entre todas las mujeres. Pues si eres madre de todos, ¿quién no podrá quererte? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Hermoso himno para este día de la Anunciación, porque sin lugar a dudas, el personaje central es Dios. Dios que toma la humanidad. Dios que hace su casa en medio de nosotros. Su tienda, como dice el Evangelio de San Juan. Y qué gran tienda que tener, nacer como un ser humano. Nacer de una mujer. Y en este caso, la llena de gracia. La Virgen Santísima. Con este saludo de Gabriel, que le dice a, y sin lugar a dudas, que, como dice, bendita, tenía que ser la que fuera la madre de todos. Bueno, pues, que ya nos acompañe en este día. Que ya nos den las gracias que necesitamos. Vamos a hacer el Salmo 149. Este salmo de alabanza, este salmo de júbilo en este día jubiloso de la Anunciación. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador. Los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo. Y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria. Y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca. Y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos. Y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas. A los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada. Es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Salmo 149 es un himno sin lugar a dudas de alabanza. Empieza diciendo cantar al Señor un cántico nuevo. Porque el Señor siempre merece algo grande y algo nuevo. Lo mejor de nosotros. Dice resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador. Que se alegre su pueblo en su creador. Y los hijos de Israel, de Sion, por su rey. El rey que gobierna todo. El rey que quiere lo mejor para nosotros. Y es un signo de alegría. Por eso dice alabarlo su nombre con danzas. Cantarle con tambores y cítaras. Y bueno, porque el Señor dice ama a su pueblo. Y adorna con su victoria a los humildes. Y la humildad y la nobleza. Pues la vemos en la Santísima Virgen. En este día especial. Pues es un cántico que a lo mejor nos debe de alegrar en este día. Saber que Dios está en medio de nosotros. Está con nosotros. La lectura del día de hoy viene de Filipenses capítulo 2 versículo del 4 al 7. Y dice la palabra de Dios. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despejó de su rango y tomó la condición de esclavo. Pasando por uno de tantos y actuando como un hombre cualquiera. Y ese es el gran misterio de que Dios vino a nosotros. Dios podría estar muy tranquilo. Se podría decir muy tranquilo. En su morada, en su lugar. Y no importarle lo que nos suceda. Pero dice, Él no quiso ser alarde de su condición divina. Sino que se despojó de su rango. Como dicen otras versiones, se anonadó. Se hizo nada. Y tomó la condición de esclavo. No solamente tomó la condición de ser humano. Sino de entre los humanos se hizo esclavo. Eso es hermoso escucharlo. Ah, en una pequeña palabra de Dios. Toda esta teología de la encarnación de Dios. Siendo Dios, se hizo hombre. Y no solamente se quedó como hombre. Se hizo esclavo. Ese es el gran amor de Dios. Que viene a hacerse hasta cierto punto esclavo. Servidor de nosotros. Y dice, pasó por tanto actuando como un hombre cualquiera. Y, lógicamente, en la humanidad, Jesús nos enseña cómo llegar a Él. Cómo alcanzar la divinidad, en cierta manera, pudiéramos decirlo. Por eso, mientras más seres humanos seamos, más podremos alcanzar la gracia, la gracia de Dios, la divinidad de Dios, se podría decir. No en forma literal, ¿verdad? Pero sí que Él pueda compartirnos su santidad. La respuesta a la lectura, la respuesta a la lectura, repitan después de mí. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. El cántico de Zacarías, pues, es propio de la oración de la mañana. Y, especialmente, yo creo que muchas de las cosas, ¿verdad?, porque dice, aplicando a la fiesta del día de hoy, ¿verdad?, porque dice, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y, bueno, muchas cosas, a lo mejor, nos visitará el sol que nace de lo alto. Vendrá este Dios de lo alto a visitarnos y estar con nosotros. Para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Y para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Es un hermoso cántico que, por eso, la iglesia, todas las mañanas, en las laudes, lo repite. Porque es una esperanza de este Dios que está con nosotros, que ha venido, que habita en nosotros y nos acompaña. Hablamos este cántico de Zacarías. La antífona dice, Dios, por el gran amor con que nos amó, envió a su Hijo encarnado en una carne pecadora como la nuestra. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo, por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor curó a nuestro padre Abraham, concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia, delante de él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te amarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Dios, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, y para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios, por el gran amor con que nos amó, envió a su Hijo encarnado en una carne pecadora como la nuestra. Hacemos nuestras preces. Recordando el momento en que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, alabemos a nuestro Creador y Salvador. La respuesta es, tú eres el Dios que nos salva. Unigénito del Padre, que no menospreciaste la condición humana, enséñanos a amar la vida terrena y la del cielo. Hijo de María, que encontraste en ella a la humilde esclava, haz que seamos obedientes a cuanto nos enseña la iglesia. Tú, que bajado del cielo, nos descubres los misterios del Padre y de su amor, haz que no falten mensajeros que anuncien tu Evangelio a todo el mundo. Pues en este día queremos levantar al Señor nuestras intenciones, especialmente por cada uno de ustedes que nos acompañan en este día, en esta oración de la mañana. Que la gracia de Dios también se encarnó en sus vidas, así como se encarnó en María, que así se encarne en cada uno de nosotros. Nos dé vida nueva, nos dé esperanza nueva, que nos ayude a crecer en este conocimiento y amor de Dios. Pedimos también por aquellos enfermos, aquellos que sufren dolores, aquellos que tienen enfermedades crónicas, aquellos que tienen enfermedades terminales, aquellos que han sido afectados con este virus, que el Señor conceda la gracia de la sanación, la fortaleza, los llene de esperanzas, de saber que aún en medio de sus sufrimientos, en medio de su enfermedad, Dios los acompaña y no los abandona. Roguemos al Señor, tú eres el Dios que nos salva. Encomendamos también a las familias, a las familias que están teniendo algunas dificultades en medio de esta crisis, dificultades económicas, dificultades de comunicación, de respeto, dificultades de entendimiento, dificultades de convivencia. Que el Señor les ayude en esas dificultades a poder encontrar caminos, que les ayude a crecer y a fortalecer los lazos familiares. Entonces, roguemos al Señor, tú eres el Dios que nos salva. Quiero recordar a los ancianos, porque a veces yo creo que los son desvalorados. A veces, bueno, en medio de esta situación de este virus, sabemos que ellos son los más vulnerables. Por la resistencia, pedimos que el Señor los proteja, que haya siempre, pues alguien que los atienda. Que ellos también nos sientan abandonados, sino también acompañados de este Dios que vino a encarnarse y vino a estar con nosotros. Roguemos al Señor, tú eres el Dios que nos salva. Quiero dejar un momento de silencio para que cada uno exponga delante de Dios sus intenciones y sus oraciones. Gracias. Por esas intenciones roguemos al Señor. Tú eres el Dios que nos salva. Gracias. Quisiera que en este día también saludamos a nuestra Madre Santísima en este día de la encarnación. Hay una devoción a la Virgen de la Encarnación. Pedimos a ella que nos acompañe también y interceda por nosotros. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita es de todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que tu palabra asumiera la realidad de nuestra carne en el seno de la Virgen María. Concede a quienes proclamamos a nuestro Redentor como verdadero Dios y verdadero hombre, que merezcamos participar de su naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso en este día de la encarnación nos acompaña y los proteja. El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pues les tengo, seguimos a lo mejor compartiendo algunos pensamientos, digo a lo mejor y son pensamientos, a veces no son relacionados con la palabra de Dios, pero creo que son pensamientos humanos en algunas ocasiones, algunas pueden ser relacionados con la vida de Dios. Este, alguien preguntó ayer que de qué libro estaba sacando las meditaciones, se llama Venid a mí, para vivir mejor. Son reflexiones recopiladas por Miguel Ángel Pérez, este son, creo que son seis tomos, tiene diferentes reflexiones por si, digo, Alguien estaba preguntando, entonces solamente para responder eso, Venid a mí. La reflexión dice, solo con el tiempo. Bueno, yo creo que si solo con el tiempo a veces aprendemos. Dice, con el tiempo aprendes que las palabras dichas en un momento de ira pueden seguir lastimando a quien heriste durante toda la vida. Con el tiempo aprendes la sutil diferencia que hay entre tomar la mano de alguien y encadenar un alma. Con el tiempo aprendes que el amor no significa apoyarse en alguien y que la compañía no significa seguridad. Con el tiempo comprendes que es mejor arrepentirse que quedarse siempre con las ganas y pensar en si hubiera. Con el tiempo empiezas a entender que los besos no son contratos ni los regalos promesas. Con el tiempo aprendes que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro significa que tarde o temprano querrás volver a tu pasado. Con el tiempo te das cuenta que casarse solo porque ya me urge es una clara advertencia de que tu matrimonio será un fracaso. Con el tiempo comprendes que solo quien es capaz de amarte sin defectos, sin pretender cambiarte, puede brindarte toda la felicidad que deseas. Con el tiempo te das cuenta de que si estás al lado de esa persona solo para acompañar tu soledad, irremediablemente acabarás no deseando esa compañía. Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contratos y que el que no lucha por ellos tarde o temprano se verá rodeado solo de amistades falsas. Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es solo de almas grandes. Con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo duramente, muy probablemente la amistad jamás volverá a ser igual. Con el tiempo te das cuenta que aunque seas feliz con tus amigos, algún día llorarás por aquella persona especial que dejaste ir. Con el tiempo te das cuenta de que cada experiencia de vida con cada persona es irrepetible. Con el tiempo te das cuenta de que el que te ha humillado o despreciado, tarde o temprano sufrirá las mismas humillaciones o desprecios multiplicados al cuadrado. Con el tiempo aprendes a construir todos tus caminos en el hoy, porque el terreno del mañana es demasiado incierto para hacer planes. Con el tiempo comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen ocasionará que al final no sean como esperabas. Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas viviendo justo en ese instante. Con el tiempo te das cuenta de que las mejores cosas que obtienes son las que más trabajos o sacrificios te costaron. Con el tiempo aprendes que no hay que dejar escapar el momento, pues puede que éste nunca se vuelva a dar. Con el tiempo valoras aquellas cosas que pensabas insignificantes y que ahora forman parte de tus mejores recuerdos. Con el tiempo aprenderás que intentar pedir perdón, decir que amas, decir que extrañas, decir que necesitas, decir que quieres ser amigo, a destiempo ya no tiene ningún sentido. Y como aún es tiempo, hoy hago una pausa para darte un saludo para los que ya no estamos juntos, por todos los momentos buenos y malos que nos tocó vivir y a todos con los que ahora estoy pasando momentos geniales. Gracias por estar aquí y ser parte de mi vida. Yo creo que esta reflexión a veces, ciertamente yo creo que con el tiempo nos damos cuenta de muchas cosas. Y a veces con el tiempo cosas se aclaran, con el tiempo a lo mejor cosas pueden mejorar y mejoran, si hay como la disponibilidad, la sencillez y la humildad. No sé, como dice al final, desafortunadamente a veces es solo con el tiempo que nos damos cuenta. Pero aún hay tiempo, aún hay tiempo, invariablemente, a lo mejor como dice al final, las palabras pueden lastimar y herir a una persona para toda su vida. Y con el tiempo nos damos cuenta, con el tiempo sabemos que una cosa es querer encadenar a alguien y otra cosa a lo mejor nomás es decir, bueno, pues necesito esta compañía, pero no podemos encadenar, pues, que el amor significa mucho más que solamente la seguridad. Con el tiempo nos damos cuenta que es mejor arrepentirse y no haber, después decir, bueno, si yo hubiera, si yo le hubiera dicho, si le hubiera pedido perdón. Y yo creo que también, si dice la siguiente, pues si el amor no se impone, pues no se puede obligar a alguien, el amor es libertad. Habla algunas cosas a lo mejor de la pareja, como el hecho de decir que no va a estar una persona porque sea un buen futuro, porque después vas a querer regresar a tu pasado. El hacer las cosas porque me urge, porque quiero, porque tiene que ser así. A veces, después nos damos cuenta que no, a veces es bueno darle tiempo. Que las personas que son capaces de amarte con tus defectos, que no pretenden cambiarte, que solo quieren brindarte felicidad, son las, las que valen la pena. Con el tiempo uno se da cuenta que verdaderos amigos son contados. Y por eso, a veces, pues ahí es bueno luchar por esas amistades. Porque si no, después nos vamos a quedar solamente con amistades falsas. Con el tiempo, sabemos que una cosa es disculpar a alguien, y otra cosa es perdonar. Porque yo creo que a veces solamente disculpamos, pero no perdonamos, y cargamos aquí dentro de nosotros tantas cosas. Y mejor es liberarnos con el perdón. Con el tiempo que una amistad que hemos herido, pues ya no va a volver. Nos vamos a dar cuenta que ya no volverá a ser igual. Por la ofensa que uno cometió, o la ofensa que cometieron. Ya con el tiempo nos vamos a dar cuenta que ya la amistad, pues ya no es la misma. Con el tiempo nos vamos a dar cuenta que, pues vamos a llorar por algunas personas que ya no están. Con el tiempo nos vamos a dar cuenta que una experiencia vivida es irrepetible. Ya no va a haber una segunda, segunda a la misma experiencia. A veces es bueno disfrutar esa experiencia. Que con el tiempo yo creo que igual, como dices, si alguien que te ha humillado, despreciado, pues con el tiempo sabemos que a lo mejor puede recibir lo mismo. Digo, no vamos a buscar tampoco como que desearle que se le multiplique algo que nos ha hecho, pero mejor dejarlo. Con el tiempo a lo mejor puede recibir lo mismo, a lo mejor y no, ¿verdad? Digo, igual, pero no nosotros querer cargar esos desprecios, esas humillaciones, dejárselos a Dios. Y el hecho de vivir el tiempo presente, porque a veces con el tiempo nos vamos a dar cuenta que nuestra mente ha estado en el futuro, ha estado en el pasado, pero nunca vimos el presente y con el tiempo dejamos pasar muchas cosas del hoy. Con el tiempo nos damos cuenta que lo que requirió nuestro trabajo y nuestros sacrificios son los que valió la pena. De verdad, a veces uno piensa que, bueno, pues mejor no estoy más cómodo, pero nos hace inútiles, nos hace estancarnos. Con el tiempo sabemos que lo que requirió más trabajo y más sacrificio es lo que contó, lo que valió más la pena. Con el tiempo valoras aquellas cosas que pensabas insignificantes y que ahora forman parte de tus mejores recuerdos. De verdad que sí, eso, digo, no se me hace recordar muchas cosas, hasta comidas que a veces pensaba insignificantes, hoy que ya no las tengo, ya no me haya fallecido, o comidas que ya no he ido con mi familia, ahora significan mucho. Digo, pensaba en comidas, pero también en otras cosas. Parecieron insignificantes en ese momento y ahora significan demasiado. Por eso, yo creo que dice, con el tiempo aprenderás que intentar pedir perdón, decir que amas, que extrañas, que necesitas, que quieres ser amigo. Ya después te das cuenta que ya no tiene sentido porque no lo hiciste en el momento. Por eso, mis hermanos, a lo mejor no dijimos, a lo mejor que solo con el tiempo, a lo mejor con esas palabras podamos nosotros también poder hacerlo ahora que tenemos tiempo. Que el Señor nos acompañe. Tenemos tiempo, tenemos vida. A lo mejor algunos pueden estar enfermos y bueno, pues se sienten limitados, pero aún hay tiempo. Podemos estar bien, podemos tener todo bien, una buena salud, pues ahora disfrutar con el tiempo. No encerrar las puertas de nuestro corazón, de nuestra vida, para dejar que el tiempo pase y después poder arrepentirnos de lo que no pudimos hacer. Que el Señor los acompañe, los bendiga. Este fueron vitaminas, vitaminas para el alma, para ustedes, parroquianos de Santa Rosa, a quienes nos extrañamos, los queremos, los quisiéramos ver. Están en mis oraciones, están en mis misas diarias. Nos esperamos esta tarde, tenemos la misa a las 7 de la tarde. Bueno, tenemos a las 6, o antes de las 6, yo creo que vamos a empezar con las vísperas, de ahí el rosario, y de ahí la Santa Misa, la solemnidad, de la encarnación o anunciación de nuestro Señor. Este, va a ser ahí con nuestras hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción. Así que, pues no sé si pudieron ver la de San José, de la solemnidad de San José. Fue un hermoso momento. Bueno, las hermanas, pues cantan hermoso, ¿verdad? Este, ellas nos van a dirigir el rosario una vez más. Este, el día con Jesús va a dirigir las vísperas, y un servidor va a presidir la solemnidad. Así que, ojalá y nos podamos ver más al rato. Este, y recuerden, pues en los momentos que se puede hacer comuniones espirituales, en esta solemnidad, leer las lecturas, en familia, si es posible, poder compartir algo de la palabra de Dios. Y que el Señor los acompañe en este día. Les mando mi bendición, con todo mi amor, con todo, con toda mi fe, y con todo lo que Dios me ha dado, la gracia de servirles. Y Dios Todopoderoso, los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Día de la Encarnación.